Perfecto familia, regresamos con este segundo video donde vamos a platicar cómo viajar en la misma ciudad, cómo se pueden usar estos scents. En el video anterior hablamos de los scents, cómo se obtienen, ahora vamos a hablar cómo los podemos usar. Estos aviones solamente sirven para viajar dentro de la misma ciudad. Si quiero viajar hasta el otro lado de la ciudad, digamos hasta acá abajo, selecciono esta propiedad, lo que me tengo que enfocar es este número de aquí. Esto quiere decir que por visita a este jugador, Sampec, cobra 25 UPECs a cada jugador que manda a su explorador a esta propiedad. Y miren aquí, si le apretamos en estos tres puntitos, aquí podemos ver los jugadores que han visitado a este jugador. Esto es lo que significa y las fechas de las visitas. Si mando a mi explorador hasta acá, recuerden que tengo 10 cents, ¿verdad? Voy a usar un cent y voy a usar 25 UPECs. Así es que me van a quedar aquí, 400, 4,231, 29, algo así. Vamos a ver, lo mandamos, nos pregunta si confirmamos que queremos mandar a nuestro explorador a esta propiedad y vamos a usar un cent y nos van a cobrar 25 UPECs. Confirmamos, miren aquí, 231, como habíamos dicho, ya llegó mi explorador y miren, me quito un avioncito. Si quiero mandar a mi explorador a una de mis propiedades, aunque también cobro 20 UPECs, no me sale el mensaje de cuántos cents me quedan ni cuánto voy a pagar. Veamos la propiedad de lado, si lo quiero mandar aquí donde dice cent, se me había olvidado mencionar eso, pero aquí dice que me cobraría 40 UPECs para mandarlo a esta dirección. Por el momento solamente me quedan 9, al mandarlo a esa dirección, a esa propiedad, me van a quedar solamente 8. Pero si lo mandamos a mi propiedad, no me van a cobrar nada y no voy a usar cents. Ya vieron, me quedan 9 a 1. Muy importante que sepan a dónde van a mandar a su explorador y cuánto les van a cobrar. Especialmente ustedes que son jugadores nuevos, que no tienen muchos UPECs, si visitan una propiedad que cobra 75 hasta 100 UPECs, se van a tardar muchísimo en recuperar esos UPECs cuando empiezan en el juego, si no invierten nada de dinero. Como les había mencionado, esto solamente sirve para mandar dentro de la misma ciudad. Aquí donde dice cent, mandar, seleccionamos, nos dice cuánto nos cobraría, cuántos cents tengo. Si confirmamos, miren lo que me dice, que no puedo mandar a mi explorador a otra ciudad diferente. Estos cents solamente sirven dentro de la misma ciudad. Ya hablamos de cómo conseguir estos cents, cómo mandar a nuestro explorador a otra propiedad, cómo tomar en cuenta lo que cobra el jugador de la propiedad que queremos visitar. Esto es importante, especialmente cuando empiecen a buscar tesoros. Si no ponen atención en esta cantidad, van a salir perdiendo UPECs al andar buscando tesoros. Muy bien, así es que esto es lo básico de cómo mandar a nuestro explorador a otras propiedades y tomar en cuenta cuánto nos cobran los otros jugadores por visitarlo. En el siguiente tutorial vamos a platicar de cómo viajar en tres ciudades y les voy a enseñar un mapa que hizo un jugador que nos explica en qué forma podemos viajar a otra ciudad, si por avión, tren o el Hyperloop, cuánto tiempo se demora el viaje y cuánto nos van a cobrar por ese viaje. Espero que les haya ayudado este video, familia. Déjenle un like. Una vez más, no se les olvide visitarnos en el canal de Discord, donde nos ayudamos con todo sobre el juego Appland y los links se los dejaré en la descripción. Muchas gracias, familia. Y nos vemos despuesito en el metaverso. ¡Gracias!